Hola, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Sebastián Corominas y esto es otro canal de armas aquí en YouTube. Hoy nuevamente me encuentro con la posibilidad de traerles algo simpático. Y no, no es lo que hice en la caja. Así que, uuuh, como pueden ver esto es una vieja caja de principios de los 90 diría yo, de para Ordenance, con el número del modelo que originalmente venía en esta caja. De hecho, el dueño de esta tiene una 1445 también en su bonita caja original. Pero lo que hay dentro de esta caja es distinto. No es una 1445. Para aquellos que tienen dudas, para Ordenance, sus modelos significaban la capacidad de la pistola en cantidad de munición y el calibre. Así, la 1445 es 14 balas calibre 45. Para Ordenance, son pistolas generadas sobre la base de una 1911 vigilar. Que fueron enormemente populares. Pistolas canadienses que vieron su... brillaron en límite de NSPSA y en estándar, en la edición estándar de IPSC. Lamentablemente, la empresa encontró su fin en manos de un conglomerado gringo que la compró y se la llevó a Florida, los que eran sus importadores a Estados Unidos. Y ahí duró muy, muy poquito. Ahí tienen pistolas que siempre van a estar en mi memoria como animalitos especiales. Tenían las LDA que eran básicamente... yo creo que la mejor aproximación que alguna marca ha tenido jamás a algo como una 1911 doble acción. La light double action era realmente una muy buena idea, pero apareció en una época en la cual las pistolas estaban en un fenómeno como distinto al de ahora. Se estaban encogiendo cada vez con más balas y cada vez más encogidas. Y una Government en 5 pulgadas con 17 tiros de 9 milímetros y doble acción en una plataforma como la 1911 con un cañón de 5 pulgadas y todo. Podría parecer como una buena idea. La verdad es que no tuvo el éxito que se esperó. Hasta el día de hoy uno puede ver las paras compitiendo. Son excelentes pistolas y repuestos. Entonces hay infinitos. Hay dos tipos básicamente. Aquellas con los frames de acero y otras con los frames más modernos que son de aluminio. Esta que está delante de nosotros es una pistola especial porque es una pistola que alguien se dedicó a convertir en una pistola de carreras. Alguien compitió con ella y en ese sentido fue que adquirió la forma que tiene hoy. Lo primero que vamos a hacer es retirar la documentación. Obviamente como todas las pistolas de este canal están inscritas. Y cumple con todos sus papeles. Y lo que tenemos aquí es una originalmente para Ordenance P16-40. Significa eso que dispara munición calibre 40 y que su capacidad era de 16 tiros. Lo primero que salta a la vista es, tratemos de hacer el kit, tuve un accidente con mi luz así que estoy ocupando otra y genera un poco de brillo. Así que les pido paciencia. Que el carro no es el original para Ordenance. Es un carro Caspian. Los que gustan de las 1911 tienen perfectamente claro que es Caspian. Es una empresa famosísima norteamericana de artículos de aftermarket de muy muy buen nivel. Para los más modernos es algo así como Nighthawk a nivel de calidad de lo que producían. Tiene sus miras Bomar originales que son las miras estándar de competencia en la categoría estándar o la categoría limited. Que es el símil de la federación gringa del IPCC. Punto de mira de fibra en calibre 40. El frame de esta pistola es en acero a diferencia de las paras más modernas que eran de aluminio. Tiene todas las ventajas de la ergonomía propia de una 1911 más la capacidad extra del cargador y filar. Los cargadores de para Ordenance fueron algunos de los primeros cargadores que dejaron de dar problemas. Porque no es tan fácil alimentar munición calibre 40 sobre la plataforma de la 1911. De hecho un problema clásico que tenían las STI y los cargadores originales que corrigió después de Staccato. Fue que generar un cargador más cortito que permitiese alimentar básicamente munición factory. Las STI antiguas les costaba mucho correr con munición factory en 40 especialmente porque tienen las puntas romas y la mayor parte de las recargas son puntas redonditas. De plomo, suave, entonces había menos problemas de alimentación. En términos generales, estas pistolas se diferencian de una 1911 normal no solo en el hecho de que el grip es mucho más ancho. Sino que el cañón, la recámara del cañón tiene rampa. Las 1911 originales en calibre 45 no tienen rampa. La rampa es parte integral del frame. Ahí donde se ve la rampa en ese hendidor. Ahí continuaría el frame de una 1911 normal porque ese es el diseño de John Moses y está pensado en munición maciza básicamente, calibre 45. Lo cual no funciona exactamente igual con las municiones 9 y la munición en calibre 40. Los perfiles de las balas son distintos. Pero el resto de las cosas que nos vamos a encontrar adentro son todas igual. Esta es una corredera que equivale a una serie 70. Sí, a una serie 70 de Colt. No tiene el seguro de aguja. Lo que la hace bastante simple en sus características. Este es el mismo sistema de todas las 1911. Browning modificado. Los tetones de retención se fijan sobre la corredera en la parte delantera de la recámara. Al mismo estilo que cualquier 1911 estándar. Como podemos ver, esta flaca tiene un gatillo STI. El medio. Estos gatillos de fibra STI son súper ricos. Muy cómodo. El perfil es realmente excelente. Como buena pistola de carreras, tiene el seguro de grip desactivado. Pero todavía cuenta con su resorte. Lo cual creo que es la mejor forma y la más pulcra de hacerlo. Tiene seguros ambidiestros. Tiene su retenedor de corredera original. Tiene bushing. Algunas de estas pistolas es común encontrarlas en esta época. Se hicieron muy popular los bullbarrel. La STI que tenía yo era bullbarrel, pero esta es con bushing. No tiene ningún problema. Guía larga de una sola pieza. El serenado delantero, uno lo puede mirar, es de muy buena calidad. Genera muy buena atracción. No es como las cosas que uno encuentra realmente en pistolas más modernas. Que es como agresivo en su diseño, pero no muy útil. Esto es realmente muy muy cómodo. Permite sujetar la pistola de una manera muy efectiva. Una cosa que me sorprendió cuando la vi es que tiene el mainspring housing. Esta pieza de acá. Tiene el perfil medio. Usualmente tiene el perfil de la 1 que es un poco más, tiene un lomo más pronunciado. O el de la 1.1 original que es liso. Este es como un término medio y es bien bien cómodo. Permite que la mano vaya bien arriba y permite un grip muy alto. Lo cual se agradece a una pistola de estas dimensiones. Esta no es una pistola pequeña en ningún aspecto o sentido. Tiene un súper buen magwell. Integral con el mainspring housing. Que es la forma más bonita y mejor de hacerlo, creo yo. En acero también. Muy 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 lindo. Tiene sus grips, sus paneles originales. Mira de fibra. Como ya dije. La verdad es que... Con los años se ha ido apagando un poco. Pero todavía recoge suficiente luz como para verla. Tiene mecanizado en la parte delantera y trasera la corredera. Como todos los carros Caspian. El gatillo es impresionante. Como toda pistola de carrera debe estar, no sé. Es muy muy liviano. Muy muy liviano. Sin prácticamente un solo tiempo. Sin over travel. Realmente impresionante. Muy muy buen gatillo. Estas viejas pistolas de carrera siempre me han gustado. Muy linda pistola. O sea, bueno. Objetivamente lo voy a decir. Bueno, en verdad. Quizás no es tan linda. Yo la encuentro preciosa. Además que una máquina de coser. Estoy tratando de brindarles algunas tomas. Y eso sería, señores. Hermosa pistola. Para estos días que están cada día más fríos y más oscuros. Bien agitados. Quiero comentarles que la presentación de denuncios en la Contraloría va bien. Vamos cerca de 10.000 denuncios. Lo cual es un éxito a nivel de participación. Pero es muy poco en comparación a la cantidad de dueños de armas inscritas en este país. Así que lo conmino, lo llamo a que se contacten con la gente de Antra, con la gente de su federación. La federación, la Fetichide puede ser. Y con la DDA, con la CDR. La que sea de su gusto. Y vean la forma de ayudar. Si ustedes me mandan un mensaje y quieren el formulario, la guía, los reclamos. Escríbanme. Yo se los mando. No hay ningún problema. Tengan una hermosa semana. Una buena tarde noche, buen día. Sea el momento en que sea que ven esto. Y acuérdense de ejercer sus derechos. Porque quien no ejerce sus derechos, renuncia tácitamente a ellos. Hasta luego.